Estamos en directo desde la zona de Miraflores, donde se está inaugurando el Paseo del Deportista. Estamos ya con el subalcalde de Centro, Fernando Valencia, quien está junto a nosotros. Subalcalde, ¿cómo está Héctor? Les saluda. Quisiéramos que nos explique, por favor, en qué consiste este Paseo del Deportista. Buen día. Muy buenos días, Héctor. Cariñosos saludos a toda la comunidad boliviana a través de Bolivisión. Estamos en el Pasaje del Deportista, que se ha inaugurado en los últimos días, acá en la Avenida Carrasco, en Miraflores, donde estamos homenajeando, por supuesto, a través de la incorporación de este tipo de placas, a nuestros íconos de las distintas disciplinas deportivas. Por ejemplo, acá tenemos a Armin Franulik, que ha sido distinguido con esta plaqueta en el Paseo del Deportista, gracias a los logros que ha tenido en la disciplina del automovilismo. Tenemos a varios otros deportistas, como Bernardo Guarachi, Osvaldo Morejón, Esteban Gelale, Sonia Calizaya, Mary Rojas, Juan Rodríguez Vera, Guadalupe Yáñez, Rodolfo Aliaga, que han sido deportistas que le han traído al pueblo paseño muchísimos logros, preseas de oro, de plata, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. La siguiente placa que observamos acá en el Paseo del Deportista, por ejemplo, es la plaqueta de José María Gamarra, que ha sido campeón en equitación, ¿no? A veces nos olvidamos, Héctor, de algunas disciplinas, nos olvidamos porque, bueno, la euforia de únicamente hablar de la pasión de todos, como es el fútbol, pues nos hace olvidar otras disciplinas. Este Paseo del Deportista está dedicado a absolutamente todas las disciplinas, incluyendo, por supuesto, a los mejores equipos de La Paz. Están también las plaquetas del Bolívar, están las plaquetas del Strongest, está Ramiro Blacut, un paseño que le ha dado muchos logros en el deporte, y, por supuesto, Ramiro Castillo, otro paseño que también ha sido homenajeado a través de una plaqueta en el Paseo del Deportista. Invitamos a toda la ciudadanía a visitarnos Avenida Carrasco, en pleno corazón de Miraflores. Aquí se encuentra el Paseo del Deportista. Subalcalde, tengo entendido que las plaquetas son muy parecidas, pero en realidad es algo similar al Paseo de la Fama, me imagino, en los Estados Unidos, y que estas además se encienden por la noche, ¿verdad? Así es, esta es la idea, Héctor, precisamente, que tengamos un espacio para que nuestras celebridades en las distintas disciplinas deportivas puedan tener su nombre grabado en una placa conmemorativa a los logros, y que, por supuesto, resaltemos a un pueblo paseño deportista, un pueblo paseño de ganadores, deportistas de mucho ñeque, con mucho empeño, y, por supuesto, que han traído muchos logros para nuestra querida La Paz. Bueno, quiero agradecerle mucho por este contacto, subalcalde, Fernando Valencia, por estar junto a nosotros, por contarnos lo que pasa en este lugar de La Paz, donde la gente puede actuar y apreciar un poco en la Carrasco y la Avenida Bush, exactamente, para, de pronto, tomarse algunas fotografías y reconocer de alguna u otra forma el trabajo que han realizado varios de nuestros deportistas. Muy buen periodista, alcalde, además, debo decirle, excelente el contacto. Muchísimas gracias, Héctor, un cariñoso saludo para usted, para Fabiola, y una vez más para todo el país. Bien, muchas gracias. Muy bien, alcalde, muy bien, muy bien, subalcalde, le agradezco por este contacto. Tenemos más. Vámonos, una pausa, por favor. ¿Puede mandar una pausa, subalcalde, por favor? Usted hágalo así, con ese estilo que tiene. Sí, con el mayor gusto. Bueno, hoy día queremos enviarle un cariñoso saludo también a Víctor Hugo Rojas, que, bueno, ha tenido alguna emergencia. Y, bueno, ya lo saben, amigos de Bolivisión, enseguida volvemos luego del corte.